Desde muy lejos Hice mil valles, la sierra y la pradera Y aquí en mi nido me vi yo de repente Para empezar a cantar a mi manera Traigan el pulque, mezcal y el aguardiente ¡Viva Terguea! Quiero elevar a mi pueblo a las alturas Sus rancherías así lo representan Lindas sus tierras, cañones y llanuras Sus bellas rosas que por miles se cuentan Y que renazca el huapango y las culturas Viva en mi tierra terca si me preguntan Cuando me vaya de nuevo para el norte Y si Dios quiere que vuelva a estas regiones No se preocupen, tengo mi pasaporte Más de mi madre pido sus bendiciones Es un orgullo pa' mi ser aterquense Tierra moderna con una ideología Pertenecer al suelo guanajuatense Y en su cimiento sembrar tecnología Pero cuidar la raíz que siempre vence Como el huapango, la danza y la poesía Yo soy nativo de allá de piedra gorda De las alturas les traigo este relato Viva que viva también la sierra gorda Y desde luego a Tarquia Guanajuato Para trabarles a mi nada me estorba Traigo mil prosas para alegrar un rato Cuando me vaya de nuevo para el norte Y si Dios quiere que vuelva a esas regiones No se preocupen, tengo mi pasaporte Más de mi madre pido sus bendiciones ¡Pueblos!